Cinco personas resultaron lesionadas, dos de gravedad, en un accidente de tránsito ocurrido este 29 de septiembre sobre el kilómetro 20 de la carretera que conduce hacia Comalapa. El microbus de una empresa privada circulaba hacia el aeropuerto internacional de Comalapa cuando impactó con la parte trasera de una rastra. Comandos de salvamento detalló que dos de los heridos quedaron atrapados dentro del vehículo y fueron trasladados hacia el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS. Las víctimas fueron identificadas como William Ramos, de 26 años, y Salvador Martínez, de 44 años. La Policía Nacional Civil, PNC, se sumó a las labores de rescate y gestionaron el paso vehicular para transitar por la zona. Con imágenes de Luis Martínez, informó para la prensagrafica.com, Flora Yala.